7.15 y vamos con una información importante para ustedes. Generalmente caminas por la calle, te paras en la puerta de tu edificio y puedes ser víctima de robo. Bueno, vamos a ver cómo operan los rápidos y furiosos de Chacarilla, que mantienen aterrados precisamente a los vecinos de Surcos. Son delincuentes armados. Llegan en modernos autos y asaltan a quien se cruce por su camino. Son los rápidos y furiosos de Chacarilla. Delincuentes que en las últimas semanas vienen haciendo de las suyas, atemorizando a los vecinos de Surcos. 7.59 de la noche. Observe este auto. De él bajan dos sujetos con gorras. El primero alcanza a la víctima en la puerta de su edificio. Luego, junto a su segundo cómplice con amenazas y armados, le quitan su reloj, buscan entre su bolsillo y le arrebatan una cadena de oro. Pero no contentos con ello, se dirigen a su auto. Buscan en la maletera, en el asiento del piloto y se llevan unos parlantes y teléfonos celulares. Cuadra 2 de la calle Montecarmelo, en Surco. Este es el lugar donde los delincuentes armados asaltan a una víctima. Se trata de un vecino que venía a su departamento en este edificio. Lamentablemente se topó con los delincuentes. El atraco duró poco más de un minuto. Los vecinos denuncian que los asaltos bajo esta modalidad son pan de cada día en la zona. Los niños no pueden salir a los parques, no podías ni siquiera ir a comprar porque todo el día asaltan. Todos los días y en todas las calles. Con de la Vega han habido seis asaltos en dos semanas. Personalmente yo soy madre de familia, tengo un hijo que va a la universidad, camina al puente de Primadera aterrado porque ya no puedes caminar. Porque simplemente caminas ya sin audífono, sin celular, sin lo que sea y te asaltan igual. Ahora es la cuadra 4 de la avenida Precursores. Un grupo de jóvenes camina tranquilo hasta que de un lujoso auto bajan tres delincuentes armados a atacarlos y robarles mochilas, celulares y hasta sus casacas. Alcalde, por favor, hazlo con nuestra seguridad y estamos acá los vecinos para apoyarlo, no para fregarlo, pero sí para presionar, para que de alguna manera haga algo con este tema de inseguridad que vivimos acá. La alerta ya está dada, ahora queda en las autoridades ponerle freno a los rápidos y furiosos de Chacarilla. De nueve de la noche, observe este auto. De él bajan dos sujetos con gorras. El primero alcanza a la víctima en la puerta de su edificio. Luego, junto a su segundo cómplice con amenazas y armados, le quitan su reloj, buscan entre su bolsillo y le arrebatan una cadena de oro. Pero no contentos con ello, se dirigen a su auto, buscan en la maletera, en el asiento del piloto y se llevan unos parlantes y teléfonos celulares. Cuadra 2 de la calle Montecarmelo, en Surco. Este es el lugar donde los delincuentes armados asaltan a una víctima. Se trata de un vecino que venía a su departamento en este edificio. Lamentablemente, se topó con los delincuentes. El atraco duró poco más de un minuto. Los vecinos denuncian que los asaltos bajo esta modalidad son pan de cada día en la zona. Los niños no pueden salir a los parques, no podías ni siquiera ir a comprar porque todo el día asaltan, todos los días y en todas las calles. Cuando la vean, ha habido seis asaltos en dos semanas. Personalmente, yo soy madre de familia, tengo un hijo que va a la universidad, camina al puente de Primadera aterrado porque ya no puedes caminar. Porque simplemente caminas ya sin audífono, sin celular, sin lo que sea y te asaltan igual. Ahora es la cuadra 4 de la avenida Precursores, un grupo de jóvenes que...